Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Jonathan Pérez y bienvenidos a mi canal. Y bueno, el día de hoy tengo un invitado especial, ella es mi roomie y pues nada, es una de mis amigas de la prepa, ahora vivimos juntos, compartimos casa, vidas hostias y pues déjenme que las preservan, su nombre es Pesla, por arte de magia la voy a aparecer. Bueno, la idea de este video es, vamos a hacer 8 preguntas, ella y 8 preguntas yo, sobre nosotros, y ella va a tener que responder 8 cosas sobre mi y yo 8 cosas sobre ella, el perdedor va a tener que cumplir un reto que ustedes nos van a dejar en los comentarios, ¿ok? ¡Comencemos! Muy bien, ¿quién empieza? ¿Piedra, papel o tijera? Piedra, papel o tijera. ¿Qué estás tú? A ver. ¿O no, yo porque perdí yo, no? No, tú. Primero la mano. ¿Cuántos años tengo viviendo aquí en Cali? ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Nueve? ¡Qué cola! ¿Más o menos? Menos. ¿Cinco? ¿Sí? Sí. Cinco años. ¿Pero no dijiste que te metiste cuando tenías 11? No manches, no. Me dije cuando tenía 15, no, 16. Ah, ok. Bueno. Llevo una mala, ¿verdad? Perla. ¿Cuál es el nombre completo de mi mejor amiga? ¿Te lo debiste saber? ¿En tu salón? ¿Tenía dos nombres? Sí. Ya. Mónica, Maviola, Nery, Cuevas. Muy bien. Sí me conoce. Creí que no te me pasas más. Sí, obvio. ¿Tienes conmigo acá? A ver, Johnny. ¿Qué es lo que más odio yo de una persona? No sé. Creo que odias lo mismo que yo. Muy bien. Que sean negocentristas. Que se sientan superiores a otras personas y eso. Sí. O soporto eso. Sí. No lo soporto. Ni yo. La verdad. Ay, pero ya me arruinaste la pregunta. Yo también pregunté. Ni modo. Me enclaran las personas así, de verdad. No lo soporto. Caen mal, amigos. No sean así. Por favor. Perdón. Segunda pregunta. ¿Qué día y dónde nací? Nacíste el 11 de marzo. ¿De qué año? De 1900. ¿Cuántas años tienes? De 1998. 99, perdón. De aquí en Jalisco. ¿Qué parte de Jalisco? ¿Zapopal? No. ¿Plaquepaque? No. ¿Santana? No. Mi fecha de nacimiento es el 11 de marzo de 1999. Nací en Guadalajara, Jalisco. Ah, no se olvida eso. No se olvida eso. No se olvida eso. Vivo en Zapopal. No se olvida eso. No nací en Zapopal. Johnny Pérez. Ajá. Está súper fácil esta, ¿eh? ¿Qué son los géneros de música que más me gustan? Está súper fácil. ¿Reggaetona? No, no me sorprende. No. Escuchas... Es que no sé cómo se llama eso, como tipo el rap. Lo que escucha en el paola. Sí, el rap. ¿El rap? Bueno, el rap. Y... ¿Banda? No. Casi no escucho al daño. No sé. ¿Rap? Yo nomás lo escuché a oírlo. Lo otro es reggae y rock. Ah. Ah. Pero no tengo medio punto porque adiviné ahora. Sí, medio punto. Aquí. ¿Cuál es mi color favorito? ¿Plateado? No. ¿Negro? No. ¿Rosito? No. ¿Azul? Sí. Todos los tonos de azul me gustan. Bien. Sigue. A ver. ¿Quién te pregunta? Voy en la... Tres. No, voy en la cuatro. Ah, sí. ¿Tú empezaste a ver? ¿De qué parte de Guerrero soy? Lugar. Lugar. Específico. Lo he repetido un chingo de veces. Anoche lo dije. ¿Con qué letra empieza? Con la A. La H. Espérenme, ahorita vengo. Pues voy a decir... Amatitán. No. Güey, yo siempre te lo digo. Altamirano. Ah, es que yo me acordaba de algo. Quítate, Coqui. ¿Qué le pasa? Está crazy. Altamirano, Guerrero. Tierra Caliente. Es que aquí nuestra amiga es Guerreroense. Yo sí mato. Ah, no. ¿Cómo la coge? Sí. Bueno, a ver. Siguiente pregunta. Lugar y fecha exacta en que nos conocimos. ¿Te acuerdas de la fecha? Claro. ¿Lugar o en la prepa? Fue un lunes. Obvio. No me acuerdo qué día. O sea, no me acuerdo la fecha. ¿Fue el 14 de agosto? ¿De mil? De mil, no, manches. Apenas hace como... ¿Tres años? Sí. ¿No? ¿Tres años no? Casi. A ver. Entré en tercero. Tercer y cuarto fue un año. Quinto y sexto, dos. Casi cuatro años. ¿En el 2016? ¿En el 2016? ¿En el 2016? ¿En el 2017? No, 2016. ¿En el 2016? ¿En el 2016? ¿Qué rápido fue el tiempo? Sí, en el 2017 nos graduamos. ¿Tú? Me gradué. Yo no. Ella no. Por eso quiero ser YouTube. Monetizar videos. No manches. Sí. Me va, ¿verdad? El 14 de agosto del 2016. A ver, bitch. En la prepa. Johnny, Johnny. Esto también siempre la digo. ¿A los cuántos años me atropellaron? ¿A los 8? ¿A los 8? No, no era más grande, ¿verdad? Ajá. ¿A los 11? Faltaban dos días para cumplir años. Antier nos acordamos de eso. Si Fátima nos fuimos a la plaza, ¿no? Sí. No, fue el domingo. Ah, el domingo. O hoy es miércoles. ¿Y es miércoles? Sí. Hoy es miércoles, amigos. Yo creo que el viernes vamos a estar subiendo este video. O mañana, jueves. ¿O ahora? No creo que hoy. Me tardó mucho en editar, amigos. Lo siento. Perdónenme. Bueno. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre completo de mi primer novia? Alejandra, Lisset. ¿Qué fue? No me sé sus apoyeros. No. ¿Y el que fue? Sí, son esos nombres, pero los dices tan mal. ¿Lisset Alejandra? Se llamaba Lisset Alejandra. ¿Se llamaba Lisset Alejandra? Sí, no sé. Lisset Alejandra Gómez Buen Rostro. Si nos estás viendo, amiga. ¿Es prima de Maritza? Te amo. No. ¿No? ¿Qué fue Maritza? Maritza es buen rostro. Ah, la que iba a mi saludo. ¿No? No, ella no es buen rostro. Es rostro. Ah. Te dice nada más. A ver, Johnny. ¿Cómo me decían en la prepa? Es súper fácil. Es que yo entré en tercero. Pero todavía me enseñan diciéndome eso así. Deluki. Nah. Así solo me decían... Qué rebelde. No, mames. La guacha. Estúpido. No, me decían pera. Perapón. Perapón. Sí. ¿Quién te decía perapón? Cheche. Cheche. Adiós, Cheche. No, hola, Cheche. Te extrañamos. Vuelve pronto. Muy bien, Perla. Siguiente pregunta. ¿Qué día me mudé a vivir a tu casa? Día de semana y día de número de mes. No, mames. Wey. Wey. Llevo una semana. Sácale cuenta, mamachita. No, no, yo es una semana. Te muestro el viernes. Ah, ya está. En la noche. ¿Un viernes en la noche? ¿Qué día era el viernes en la noche? O un quince. No. Sí. Dieciséis. Un quince. Ajá, sí es cierto. Sí, pequeño. A ver, ¿cómo es? Lunes. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Sí, sí es cierto. Amigos, yo ni me acordaba. Yo dije que el día dieciséis. O sea, ¿qué? ¿Por qué no? Dieciséis de marzo del dos mil diecinueve. A ver. Ay, mío. Esto es súper fácil. A ver, siempre lo digo. Creo que a ti no, pero siempre lo digo. A ver, ¿cuántos años fue mi primer beso? Peso. Peso. ¿Fue cuando ibas en la secundaria? No. Sí. Sí, sí. A los trece. No. Catorce. No. Quince. Menos. Catorce. Menos. Doce. ¡Qué puta! ¿Y el tuyo? A los diecisiete. Perro, virginal. Ah, no, a los dieciséis. Muy virginal. No, sí fue a los diecisiete. No manches. Con mi amiga. Con mi amiga. Con mi novia no me besaba. ¿Por qué? Éramos novios de manitas, ¿no? Ja, 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 ja. Te lo juro. ¿Y cómo se llama con la que te besaste? ¿Fernanda? No. Fabiata. ¿Fabierna? Ja, 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 ja. Una de la secundaria. Saludos, Fabi. Saludos, Fabi. Te queremos. Muy bien. Pues la siguiente pregunta, llámala a mi amiga, que ella le hizo primero. ¿Qué es lo que más me molesta de las personas? Pues los entrismos. Que se sientan más que otros. Sí. No sean así, amigos. Por favor, no sean así. Se los repetimos otra vez. No sean así. Los amamos. Si nos quiero ver triunfar. Ja, ja, ja. ¿Cómo se llama esa vieja? Mohamed. 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 No sé. ¿Sabe qué Mohamed? Sabe. Nace en Nací. ¿Ya? ¿Quién me pregunta? ¿Ya? ¿Son las ocho? ¿Y por qué llevo siete preguntas? ¿Ya? ¿Son las ocho? Una, dos. Me faltó una. Ja, ja, ja. No es cierto, amigos. Soy un instaído. A ver. Pues así. Cuando yo me vine para acá, tenía un novio. ¿Cómo se llamaba mi novio? César. No mames, cuando me vine para acá. ¿En qué letra empezaba, wey? Yo te conocí como cuatro años después. Con la F. Fernando. No. Javier. No. Facundo. No, wey. Está súper random. Su nombre es súper fácil. Es muy común. Con F. Fernando. Juan. Francisco. ¿Se llamaba Francisco? Pancho. Saludos. Te amo. Ano, ¿verdad? Sí, sí. Ya dije que las personas egocentristas y todo eso. Hablando de ese tema. Durante la estancia en la prepa, hubo una persona con quien tuve fuertes discusiones por esa situación. ¿Por qué? ¿Y con quién fueron esas peleas? Con nombres, amiga. Vamos a quemar gente. Con nombres. Nombres. Ah, nombres. Nombres. Pero, ¿afectan terceros que viven cerca de mí? No. ¿Con esta... ¿Eres más? Con la de Esma nunca me jugué. No. ¿Con quién fue? Yo no quiero decir su nombre. Yo no quiero decir su nombre. Esto fue todo. Aquí les vamos a estar dejando las redes sociales, yo creo que en la cajita de descripción. Y nada, suscríbanse al canal, denle like. Suscríbanse a mis demás redes sociales, porque a veces subo historias en Instagram. Y nada, suscríbanse a mi canal, suscríbanse a su canal. Y pues nada, adiós. Chaiwis.